Empezamos bien Deberías hacer un tutorial Si ¿Qué pasa, manes? Tutorial, ¿vale? ¿Cómo saludar siendo el OPI? ¿Qué pasa, manes? Bueno, es que para eso ya tienen que tener un retráso mental importante, de serie Como el de él Exactamente, es que si no, no te sale guay ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Estás bien? Yo soy usted Bien, bien, bien Antes de nada, chicos, quiero deciros que tenéis abajo, evidentemente, el canal de Rodri Ir a suscribiros allí, que está empezando Aunque ya me adelantó en subs Hubo ahí una... lo que viene siendo un adelantamiento por la derecha a fuego Hay gente, hay mucha gente, además, se ha dado cuenta de que efectivamente los compré Los compré a todos, pero desde el primero No desde los últimos 30.000, sino que desde el primero han sido suscriptores comprados De hecho, este vídeo te ha patrocinado, me está pagando por hacer esta colaboración Y amenazados Y amenazados Vamos a leer vuestras preguntas en el hashtag RodriMadruga23 Fue un hashtag que me propuso él directamente Hay unos cuantes, ¿eh, Rodri? ¿Cuántos likes quieres? A ver, ¿qué llega este vídeo? Para el próximo preguntas y respuestas O sea, me estás haciendo sentir como si fuera mini-bullier, ¿sabes? Pues yo quiero 80.000 likes 80.000 likes, 80.000 likes, 80.000 likes ¿Estás seguro? ¿Estás loco? Seguro 80.000 likes Estoy seguro que 80.000 likes Lo llegamos ni de coña No, ni de coña Pero bueno, yo creo, me conformaría con... 150 No, tío Muy, muy low Sí, no, no, hay que poner algo realmente importante para que la gente diga Queremos otros preguntas y respuestas, nos va a costar lo suyo Bueno, ponlo tú 1.223 likes Así me gusta 1.223 No está nada mal, ¿eh? No está nada mal A ver, si los mereces, chaval, que menos quede No, 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 se los merece él, se los merece él Que el chaval está empezando y como ya está por debajo de mí, pues... Yo con humildad y valor, salante y alante Les ves tú, que para hoy es periodista Vale, venga, va Ok, venga ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los lunes al Gol, aquí edición YouTube Bienvenidos a todos y vamos a comenzar aquí dos horas y media en las cuales vamos a empezar a preguntar a Elocti, por ejemplo Bueno, y para ti también hay alguna, ¿eh? No, no, para ti Yo aquí vengo asalariado para... Asalariado Oh, música romántica Hola, pínchala Exclusiva, exclusiva Pínchalo, DJ Luis Miquel pregunta, ¿cuándo os conocisteis? Oh, pues... ¿En persona? Era una noche de abril del 90 Hola Y... ¿cuándo? A ver... ¿En persona? Yo le conocía, obviamente Porque vi el viral del Golden Lugo, que fue a través del cual le conocí Y yo era fanboy de Twitter ¿Pero en persona, tío? En persona fue cuando el partido de Oviedo Sporting Sporting Oviedo, mejor dicho Derbi solidario Es verdad, el derbi solidario Que me invitaste tú a jugar Es verdad, sí señor, sí señor Yo le metí el veneno a la profesión Más allá del veneno que ya tenía Pues... Aloro Gamif Elopi, ¿por qué no subes un subiendo a primera o unas Squad Builders? Por cierto, especial 50.000 setup de tu día a día Hostia, setup de mi día a día, bien siendo un daily de toda la vida, ¿no? Supongo, digo, yo un daily de tu tío, bueno, lo firmo, venga 50.000 O sea, también puede ser lo que utilizas tú para grabar Ah, bueno También puede ser Bueno, hago las dos cosas ¿Y que por qué no subo eso? Pues básicamente porque me falta tiempo y porque ya tengo varias series ahí que dais Salsa, o sea, que subiré a lo mejor Pero a lo mejor Ha dicho salsa, ha dicho salsa Salseo, por ejemplo Primera vez, contarles veces que lo diga Miguel García ¿Qué fue lo primero que pensasteis al conoceros el uno del otro? Que era un gilipollas Yo que me enamoré de sexy Vaya gente, chaval Llámame gilipollas aquí en mi canal De mi casa Predicción de los resultados de esta liga Campeón, descenso, Pichichi y Zamora Gabriel Pum Campeón El Real Madrid Descenso Granada Leganés Y Osasuna Y Pichichi Messi Pichichi Juan el Betis, ¿no? Pichini Y a ver, campeón para mí el Barça Yo creo que va a remontar Descenso Leganés No, no Descenso Granada Osasuna Y Málaga Hostia Me mojo, ¿eh? Hostia Pichichi Messi Y Zamora No lo dije yo tampoco Zamora Antes estaba Asenjo Que para mí debería ser Zamora honorífico Sí Igual Terestegen o qué No sé Es que no sé quién Pero bueno, da igual Uno de los grandes porque Esta liga está así preparada Ya lo que hay Ojo que ahora pregunto yo Arroz ¿Qué te dijo gol para que fichases por ellos? Pregunta Alejandro Bello Solo me dijeron Te vamos a pagar Y no muy bien A final de mes ¿Y con eso te convencieron? Sí, sí Qué fácil Soy un tío primario Primario, ¿no? De verdad Muy básico, primario Me conformo con poco Y las pequeñas cosas Son las que me hacen feliz Ahí te lo deja ¿Me has visto? Humildad y valor No me lo creo ni yo Pero bueno Ha quedado de puta madre Dali pregunta Rodri, ¿cuál es el estadio que más recomiendas para visitar? Un saludo, Manes Te ponen Hola, Manes Anfield Yo creo que todo futbolero en esta vida Tiene que visitar Anfield Y sobre todo también San Paolo El del Nápoles Muy bien O sea, dos tops Aparte del Molinón Y aparte de San Mames Por ejemplo Que en España Junto con los de Sevilla Son los mejores estadios Pero esos dos A nivel internacional Muy bien Tiene un vídeo En San Paolo De muy reciente además De cuando el Madrid jugó allí O sea que Y muy bueno Y muy bueno Es que es muy bueno Las cosas que son buenas Hay que decir Muy bueno Sinceramente Bueno, tu canal Yo muy bueno en general Tú eres muy bueno en general también Muy bueno y buena persona Bueno, ya Hablaremos de eso otro día Otra pregunta de Dani Que dice Jugador favorito en toda la historia Del Real Sporting A por la salvación No se lo va a creer mucha gente Porque la gente dirá Kini, Ferrero, Mario, Stanik Stanik Sí Es que a mí gustarme Muchos, muchas veces Tío Pablo Álvarez Gustóme muchísimo Villa Villa Claro, es que yo soy más joven Que Rodri Entonces no conozco Tantes leyendas El Opin ¿A qué jugadores Que no sean del Sporting Conoces? ¿Cuál es tu jugador favorito? Que salga en el vídeo Bruno Tomás Hombre En persona Mira, conocí a Irocap de Vila Aunque seas jugador Pues oye Yo jugador también A Pablo Bento Conocílo en su día Sí Buen tío Muy buen tío De hecho era yo más pequeño Y dije Hola Pablo Pero yo soy del Sporting Y el pavo se estallaba O sea Flipes que rises Y no sé Así que me doy cuenta Yo conozco del Sporting En persona Pero A ver El que más conoce aquí Tu tío Que está todo el día Por ahí con ellos Yo es que en serio Hay más que futbolistas Me guío ya por si son buena gente O mala gente Y hay muy buena gente Dentro del fútbol Pues ahí os lo dejo No como estén Paco Fernando ¿Qué preferiríais? ¿Saber la causa O la fecha de vuestra muerte? Yo la fecha Yo también Más que nada Porque puedes hacer Todo lo que no has hecho Hasta entonces Y te daría tiempo Sobviamente Sí Si por ejemplo Dicen va a ser mañana Pues yo que sé ¿Qué te gustaría hacer Antes de morir? Ver el Sporting Ganar la Champions También Estaría guay Y difícil Yo eliminar el brócoli De la faz de la tierra En serio En serio Mi objetivo de la puta vida Es terminar el brócoli Es que es una mierda Tío Tiene mala textura Mal sabor No vale para nada Te estorban los platos Es una mierda ¿Qué es el Sporting Con opciones de seguir en primera? Pablo Alba Sí Matemáticamente Ojo Spursito Ármico Si diréis la liga china La nueva MLS Nah Veo que hay más pasta Que en la MLS Todavía Hay más pasta Pero tiene fecha de caducidad Porque además en China Dentro de dos o tres años Creo que ya se acaba el grifo Cierran el grifo Y no habrá posibilidad De fichar a nadie más Por ese montante Económico Lo bueno de este tipo de vídeos Es que encima aprendéis Y gratis Y gratis Es que aprende con Rodri Pipipipipipipipi Elopi ¿Dejarías a la guaja Con la novia Hostia pregunta trampa Si el Sporting ganara la Champions League Un saludo desde Alicante Ruborder La Champions Hostia Es que yo uno de los sueños La cuneta A ver Puedo dejarla y luego volver con ella ¿Sabes lo que te digo? Hay una cosa momentánea Incluso en cuerpo Voz en off Elopi, ¿qué opinas de los árbitros de la liga española? Que son una mierda impresionante Y sobre todo con el Sporting Qué fácil je pitar al Sporting Mira, tengo anécdota respecto a esto ¿Sabéis que un jugador del Barça un día me escribió y me manda el tweet En el cual él sale en el molinón diciendo Qué fácil je pitar al Sporting, un jugador del Barça Y me lo envía Y así es fácil Y él me lo mandó Perdón Perdón El terremoto Esos jugadores del Sporting De Barça Y él me lo manda Es Deni Suárez Sí, y mandómelo él Descojonado completamente Y digo yo ¿Qué pasó y tal? Ah, el tweet Y dice el pro, mira quién me lo manda, Gañan Y yo, hostia, es verdad No, es que el retraso cuando digo que... Gañan, eres bastante O sea, noticias de la hostia Hay que decirlo todo, ¿no? Pelayo Sordo ¿Qué tal la experiencia en el programa de Rodri? ¿Repetirías? Eh... No es cuestión de que repita, es cuestión de que yo le deje repetir Iba a decir que solamente pido que mejoren el catering No, muy guay, muy guay Presto, pasámoslo muy bien allí y... Programazo de la hostia Javi Rodríguez ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que crees que tiene viajar tanto como tú? Yo soy para ti Eh... Ventajas tiene muchas porque conoces sitios a los que no irías en tu vida Por pasta sobre todo y por tiempo Eh... Yo nunca hubiera imaginado irme a Chipre, a Rusia, a Azerbaiyán O sea, ese tipo de... Al final de Champions Sí, bueno... Bueno, pero al final de Champions es algo más... Es distinto porque al final lo puedes ver por la tele Y te puedes calentar un día e ir Pero... Hostia, ir a Chipre, ¿quién coño va a Chipre? Barral Es verdad que estuvo allí No, no, está ahí Está ahí metido Pero quiero decir, no iría nunca porque no me saldría de... No sé Ya Y... Desventajas Que no tienes mucha estabilidad de vida social, por ejemplo Porque estás todo el día aviones, trenes, etc. Y eso es un poco jodienda, pero... Pero es que... Creo que tiene más puntos positivos que negativos Balance ¿Irías al Molinón con la camiseta de Oviedo si el Sporting consiguiese salvarse este año? Saludos de un perico Hombre, sí O sea, si se salven no tengo problema ni otra cosa será que me arranquen en la cabeza allí Pero bueno, no sé por qué se salve de Sporting Yo iría Aunque igual no entra ébola por ponerla También os digo una cosa Si pasara al revés O sea, yo sería un tío Y de hecho lo hice un día Que le iría a dar la enhorabona al chaval por sus cojones O sea, me parece bien eso En plan de ole por venir con la camiseta de Oviedo No, no, me parece... O sea, además estaba en el Molinón un día Cuando yo era pequeño Y el tío, todos con la camiseta del Sporting Y el tío vino con la camiseta de Oviedo Y yo, que era un Renato Guajo Me acerqué y le dije Oye, enhorabuena Tienes dos buenos huevos Sí ¿Es verdad que os dais por culo? Alex Álvarez Ni lo afirmo ni lo desmiento Alex, tío O sea, esto Un poco de grosería, ¿no? Repito, ni lo afirmo ni lo desmiento Muy grosero esto, tío Haced preguntas de verdad Yo Twitter, tío Javi Rodríguez Rodri, ¿me invitas un día a directo a gol para opinar un poco del fútbol nacional? Eh, primero No presento directo a gol Presento los problemas al gol Y segundo No Marcos Pérez ¿A qué tres jugadores ficharíais para el Sporting? A ninguno Ahora mismo está mercado cerrado Pero si no... Yo traería a Johnny, Luis y Bernardo Ibi Pibi Dice Pregunta trampa ¿Una final del Mundial en el Molinón con España o el Sporting en Europa League? Espera A la de tres contestamos a la de Vale A la de tres, eh Una O sea, solo decimos o España o Sporting Vale Vale Una Dos Y tres Sporting Está clavao, clavao Yo es que No soy tanto de selecciones como de clubes Lo cual no quiere decir Que os veo Que os veo No quiero decir eso Pero es que Es que hay el Sporting, tío Hoy por ejemplo juega España y es que no vine a ir Yo soy ¿Firmaríais un Sporting Oviedo en primera? Pablo Almanza Si Sobre el tema del Oviedo hay una cosa que yo quiero dejar claro Que mientras interfiera en la trayectoria del Sporting Yo quiero que a Oviedo le vaya mal Como espero que a uno del Oviedo le parezca lo mismo con el Sporting O sea, quiero reciprocidad Pero joder, yo quiero darle el Oviedo en primera porque es bueno para la región Para los futbolistas, para el entorno O sea, yo creo que es positivo Y sobre todo para que toda España se de cuenta que es el mejor derbi que hay en toda España De largo Estaría guay ¿Qué opináis del juego de la Unión Deportiva Las Palmas? George Canarion Bien, buen juego, un juego mejor que el Sporting Muy bien el juego, hay que mejorar el vestuario Que ahí tenéis una sinergia rara porque no os vale ningún entrenador Ya, estáis a hostias Pero tenéis una cantera Sobre todo cantera Hostia, la verdad que sí ¿Cuál es el mejor recuerdo que guardas de alguna de tus entrevistas a jugadores? Y el mejor recuerdo con el OPI 23 Antonio Ibañez De entrevistas, la de Courtois, que es la más reciente Que fue un tío súper, muy legal La de Villa en Nueva York Porque es Villa y porque es Nueva York Y el mejor recuerdo que guardo con el OPI Es un recuerdo que quizá se repite cada día, ¿vale? Porque yo no miro mucho a mis suscriptores Ah, sí, es verdad Pero él está todo el puto día diciendo Hostia, acabas de subir no sé qué O sea, me tiene frito Sí Ojalá pudiera que pudiera olvidar ese recuerdo Pero es diario Sí, yo como un déjà vu constante Yo tengo todo el día monitorizados los suscriptores de Rodri Si la selección fuera a jugar al Tartiere otra vez, ¿iríais? Yo ya fui, de hecho, la última vez que vino Yo no tendría ningún problema ni Es más, que os estoy diciendo Si algún día yo tengo que ir a cubrir algún partido al Tartiere, no pasa nada Vas Vas, y cubres No seáis tan primarios que... Ni fuego Uy, Josep Martínez ¿Por qué sois tan haters del Valencia? No 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 Yo puedo ser hater de los que están haciendo lo que están haciendo con el Valencia Hombre A la afición y al equipo Nada Daniel Yacer dice ¿Qué opináis del Lugo? Gran equipo Respeto eterno Sí Rodrigo Sanzo ¿Qué me podéis decir del pacto de Llanes y de los partidos contra el Betis? Nada Sí, sí, es que... El problema, ¿sabéis qué es? Que esto se aireó en su día Sí En el sentido de poner una etiqueta Pero es que pasa tan a menudo Tan a menudo Etiqueta Pero bueno, que no estoy de acuerdo No, no hubo ni pacto ni lo del Betis Y si lo hubiera no estoy de acuerdo, insisto ¿Quién es para ti el jugador español con más proyección del futuro? ¿Algún día madrugará a Rodrigo Fae? Jajajajaja Mira, hoy hizo el levantos a las 5 de la tarde Aleconal, hoy me levanté, hoy madrubé 5 de la tarde y sin desayunar aquí Ahí lo tienes Y este hijo de puta que habla de catering de gol Pero ojo, el catering de fútbol, eh He desayunado He desayunado Pregunta, dije ¿Histo para algo? Y dijo él, si no hay alcohol, no Oye, te estoy diciendo que he desayunado bien Ah No, no pillaste tú Pensabas que era irónico Pensé que estaba irónico Es que tú manejas muy bien la ironía Jajajaja No te falta ni que metas el efecto ¿Quién es el jugador de más proyección? Para mí, Denis Suárez Yo confío mucho en que Merez se la saque en todos los niveles de la defensa de España El OPI Dimisión Y Rael Martínez pregunta ¿Juegas al FIFA UT? Que es Ultimate Sí, ¿no? ¿Vale? Si es así, ¿en qué división estás? ¿Qué es el FIFA Ultimate? El FIFA Ultimate Team, lo de Descartes, lo de... Es que a ver, mira No juego a eso porque es que no lo entiendo No sé de qué va Lo he intentado mil veces pero prefiero jugar online Que soy muy malo y estoy en división... Sexta Bueno, está ahí, hijo Séptima, sexta Estoy ahí como en el Sporting, bajo Tampoco tienen mucho tiempo para jugar O sea que no lo juzáis por ahí A veces, bueno Pero es que soy muy malo O sea, es que podría estar 24 horas a la salida jugando Que es que no valdría de nada Corzo BKM pregunta Ojo ¿Las naranjas son naranjas por el color naranja? ¿O el color naranja es naranja por las naranjas? Soy una pregunta trampa Muy difícil Que son comentarios vosotros a ver qué decís Te has borrado Os paso el marrón, no, el naranja Te has borrado, chaval ¿Qué opinas del futuro de la selección española de fútbol? Martuki Eso nunca se sabe, tío Que va a bajar un poco el nivel Pero que estamos muy acostumbrados al caviar Y lo vamos a pasar mal Claro Y difícil, tío Pablo Sporting Polesu ¿Dejaríais vuestros trabajos porque el Sporting ganase la Champions? ¿Dónde hay que dimitir? ¿Quién es mejor de los dos? Pregunta Alejandro jugando al FIFA Es que no hay debate No hay lugar a la duda ¡Hasta luego, Mane! ¡Hasta luego! Tenemos fans en todos los sitios ¡Luego, luego, luego! El autógrafo es luego, luego hablo pd7 cuando ganará el olvido de la liga ya que el sporting no lo va a hacer o si pensáis cuál lo hará primero un saludo hombre a ver por pasta ahora lo que no puede ganarlo mucho antes que el sporting si yo creo que si el olvido sube tiene más probabilidad de ganar pero aún así tiene lo muy difícil porque tan madrid barça y todos los soldados es que es imposible que es por ti y olvido ganen una liga es imposible prácticamente al sporting le debe una liga el fútbol si la del 79 esto lo dejaba fernández para acabar en una entrevista dijiste que si tuvieras pasta comprarías el sporting lo sigues manteniendo tenemos fondo fondo común yo es más compraría el sporting si tuviera dinero si me tocara el euro millón que por lo que dije además en el periodo con el que esa entrevista y lo mantendría como hasta ahora ya ni accionario popular ni pollas o sea yo iba a mandar el club sería mío sería mi juguete sí 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 así de fácil en plan de que me apetezca pero no lo llevan haciendo más de 20 años y así igual igual para ningún más conocimiento causa porque lo haría bien ya bien porque es muy complicado hacer lo peor yo de dir como tendrías que ser caldo los últimos de ir con del sporting han sido calvos y puedo ser calvo pero dejarlo que melena eso es choni pero joder quedaría guay tío es muy choni tío sería muy 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 viral no serías un personaje y yo creo que se acabó ya sí sí creo vamos bueno pues ya está tío os ha gustado esto es los lunes al gol dos horas y media de fútbol contra crónica contra análisis de lo que ha pasado en el fin de semana aquí en el canal de los y suscribiros like share y compartir es que ya me hizo el vídeo clavao ya me hizo el vídeo y ahora monetizo y al carré y yo digo que al carré que a trasera y al carré a trasera y al carré bueno chicos lo dicho espero que os haya molado que reventéis a likes mil doscientos veintitrés likes y vuelvo a secuestrar a él a sacarme de la cama a sacarlo de la cama ya sabéis que ahora va a invernar el top de ese guío nada pero coñes tenéis abajo en su canal suscribiros de ahí hay mucho amor está haciendo sorteos por ahí y móviles muy chules o sea que tenéis hasta opciones de sacar ahí un poco de panoja aquí a tu tío y esto cuando sale pues no sé cuándo salir y esto en qué canal va está haciendo la del clásico paisano pero paisano y paisana cada vez que vais fuera con la cámara siempre te preguntan y esto para quién es y esto en qué canal sale y esto a qué hora va bueno a ver que cuando la gente esté viendo esto ya siempre ha salido es un bucle esto es que ya como cuesta el fin de la comedia a mí me cuesta mi cerebro Donald Trump tío esto está siendo muy random para despedir hostia es que me haces madrugar y ahora tienes que atenerte a las consecuencias es que es muy random no ya te despediste y ahora sigues si 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 ahora ahora estoy más cómodo va a ser un final muy de hecho vamos a seguir todavía y qué quieres hacer a ver vamos a hablar de lo divino y de lo humano el opi cuál es tu color favorito rojo el tuyo el rojo y blanco no sólo vale uno el rojo de verdad el rojo el rojo número favorito 7 23 23 siempre tío porque yo cuando empecé con la guaja el cumpleaños de mi abuela todo relacionado con tías ya y verdad y verdad chaval no lo había pensado por esa manera si reventáis a likes esto y llega a más de 2.000 likes él antes dijo un una cifra vale cuánto era 1.000 1.223 vale 1.223 likes si superáis y llegáis a 2.000 likes os voy a contar la anécdota más surrealista que me pasó en Nápoles hace 3 semanas ya la sé tío y de esto que se te escalofríen los pelos 2.000 likes y la cuento eh muy heavy esa eh si no jodeis me la mando por whatsapp en audio y de esto que quedes es un poco rayado no digo más y lo digo todo despedimos tío venga hasta luego rodri hasta luego hasta luego hasta luego ala nos vamos a a a a a a a a a